Está aquí a mi izquierda Bueno, para eso es lo que te estoy diciendo Tengo un tipo aquí, tengo un tipo aquí Tengo uno solo, pero yo me estoy saliendo Y me estoy saliendo ahí Pero uno solo Me estoy en esta casa, es uno solo me estoy en esta casa Voy a agarrar un ángulo a ver si lo puedo joder Tengo un Lorao aquí Justo enfrente de mi ¿Cómo sabes que es uno solo? Bueno, es uno solo el que vi Es un camisado en la casa No digas eso, di que solamente existe uno Pariso, bájate Pariso, bájate Está metido ya en el camisado acá Main floor, ventana que hace acá Estoy parando ¿En qué casa? ¿En la Casa Blanca? ¿En la Casa Blanca? ¿En la Casa Blanca? Coño, mi rey, me ves aquí enfrente vos ¿En la Casa Blanca? ¿En la Casa Blanca? Tres veces lo he dicho ¡Salió! ¡Salió! Está yendo hacia adelante, hacia la otra casa Es suave y muerto Me lo quitaste Pero sería justicia, huevo Con todos los que me rogaron la partida pasada ¡Salió! 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 Ya tengo los mejores ¡Salió! ¡Salió! Ah no, pero tenemos la bandera ¿Pueden venir a ayudar? Están manejando por allá Hubieses avisado que venían a hacerlo ¿Como la agarraron? Si, bueno, pero hubieses avisado que venían a hacerlo Bueno, ahora va un tieste, Fadish Podemos agarrar la otra bandera, ¿no? Allá había gente, no, la policía viajó No, no, allá había gente, ustedes dijeron que había gente En el banco, por eso dijo que se lanzó gente desde allá Ok, voy a agarrar entonces Ahí está el bounty, dale Oh, podemos agarrar esta bandera, a ver No, ya vas a buscar el bounty, dale el bounty, dale el bounty Justo ahí Está al lado de la bandera Vamos a ir Si quieres, voy a lanzar, yo vi Vamos pues, vamos Dame, voy a... Pero lanzalo cuando estés cerca Me lo guardo para cuando estés cerca, tú No, no, vamos a matar a este hijo de puta, lanzalo Aquí le goes, aquí le goes Puede ser más de uno Dependiente, Fadish Se ha metido en la casa porque sí No lo veo en el segundo piso Último yo ahí vi RTV Parece un huevón por aquí abajo lejos Uno, uno en el segundo piso, uno en el segundo piso Daniel Ya lo vi Se lanzó, está mi camión Tranquilo, está listo, eh Me pasó Me piso mi camión, me piso mi camión Coño la mierda este fuego Ya voy, ya voy, quedate ahí, quedate ahí, quedate ahí Deja, coño, me estás empujando el camión Quédate ahí, quedate ahí, silencio, silencio, silencio Quédate ahí, dale, eh, tú Me estoy curando, ya voy Montate Fabricio, montate Fabricio, montate en el mío Vamos a hacer la bandera aquí Fabricio, te vas a chola agarrando Dale Y si quieres agarra este camión Fabric Por aquí tenemos dos camiones en quinto, eh No, esa bandera si no la voy a hacer Hay dos ainaipers en el techo del edificio grande Dos ainaipers en el techo del edificio grande Dos ainaipers en el techo del edificio alto Me están disparando Ok, vamos a hacer la bandera Daniel Está afuera, no está adentro Quinta la marca del camión Quinta la marca del camión, Carlos Hay un camión yendo aquí Justo enfrente de mí Me están disparando de aquí Me están disparando de aquí, más o menos Por aquí, no, por aquí Mira, aquí hay uno enfrente caminando por el medio de la calle Se está yendo el edificio rojo Si, el edificio rojo le están disparando y lo tumbaron, creo que lo van a matar Voy a ir a hacer la bandera, está aquí protegido Mira, allá hay uno Dos, tres Son tres ahí Carlos, están yendo hacia la bandera del camión ese, pendiente Quita la marca roja El camión no está aquí Fabricio, vente, vente Oh, no te cubres de aquí arriba Mira, tengo uno enfrente, tengo uno enfrente, tengo uno enfrente aquí Por aquí, métele Fabricio Está fácil, está en los árboles Quita la marca, no lo veo Está ahí, está por ahí Me están disparando Me están disparando de la montaña, me están disparando de la montaña Me mataron, marico Salte ahí, salte ahí Son dos ahí Arriba de nosotros, marico Ya tenemos para comprar, déjame ir a buscarte Avísame cuando juegues el volante Están disparando de sniper Están disparándome de sniper, Daniel Estoy saliendo de aquí De la rave, marico, estaba en la montañita de la rave Vamos para allá arriba Mauricio, viste el deadcam, viste cuántos eran Eran tres Marico, escuché tres Escuché dos sniper y uno con una metralla ahora Recon inbound My eyes are everywhere UAB en UBAO Back off Back off Córreme, córreme, me voy a comprar yo ahí Dale, dale Estoy cubriendo del tercer lado, dale Es que hay uno, eh Córreme Último IBB Dale Puedes buscar, 6 6 6 Son dos, son dos Son dos aquí Uno tumbado Darío, lo más, lo más Ya, listo, tumbado Muerto Reviven aquí Reviven aquí Voy, voy, voy Voy Mierda, qué paso ahí, vos Me atropeó el cambio, marico Nos están tirando flechas Saca camión de aquí Voy, 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 voy Voy, voy Voy, voy Vámonos Ya me estoy curando Dale Aquí está, aquí está Me estoy curando ahora otra vez Voy a bajar para buscar armas, ¿puedo bajar? Aquí puedes agarrar esta. Aquí hay un chaleco y armas con este hueso. Gracias Don Juevi. Tenemos que ir hacia el circo, mira aquí tengo uno en la moto. Está entrando a la casa. Y lo están revetando, de enfrente. No vayan por ese lado, vénganse por acá. Mira tenemos uno aquí abajo a la izquierda, vamos a sonar a esta gente a la izquierda. ¿Dónde tenemos la altura? Daniel, pero tenemos que ir hacia el circulo de esta gente. Ahí hay uno. Está en la casa, último Juevi. Último Juevi en toda la casa. Mírense que está allá atrás. El vehículo es disabled, ese camión que estaba subiendo está disabled. Mira, allí hay tres. Muchachos, vénganse para acá. Por favor, por favor. Ustedes en equipo, vénganse para acá, por favor. Miren, tienes uno con Daniel. Ya lo maté. Voy a entrar al banco, muchachos. Viene bajando alguien. Fabricio, quédanos con Carlos allá. Vámonos con Carlos allá, muévete. Claro que voy a entrar mejor a la casa. Me están disparando. No sé de dónde. De la derecha izquierda, no sé de dónde. De allá. De allá. ¿Dónde, coño, tu madre? De la derecha izquierda. De allá. Ah, vaya. Y vas a volver. Fabricio, avanza, por favor. Silencio, silencio. Silencio, silencio. En esta casa sí, pero hay dos snipers en el edificio alto. Estoy contigo en la casa ya. Podríamos ir al banco, pero eso es más difícil de defender. No, vamos a quedarnos aquí un pelo. Fabricio, entra. Carlos, toma. Fabricio, toma. Tengo caja de escudos. Yo también tengo caja de balas. Yo tengo escudos. Pero estoy full. Quedan 10 nada más. 5 equipos. Tres en el techo, aquí abajo había un coñazo de gente también. Por aquí abajo había un coñazo de gente. Pero un coñazo. Por lo menos dos equipos enteros. Ajá. Vamos al banco ya, todavía no. No, 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 el banco lo vamos a buscar de último No estamos bien aquí, estamos fuera del círculo Sí, pero si nos metemos en el banco ahorita, Daniel Van a entrar a empujar el banco Yo prefiero quedarme aquí y entrar de último ¿Quién corre? Yo, no, yo estoy abajo caminando, no estoy corriendo Escucho disparos hacia el Bay Station Están aquí Aquí Mira, hay uno aquí, hay uno aquí en el Burger King Al lado del Burger King En el edificio que está al lado del Burger King Aquí, en el Bay Station, donde dije Quedan seis Tres Tres equipos Y uno aquí, en esta dirección Ok, vamos a entrar al banco todos juntos Están allá todavía Uno corriendo solo por allá Vamos, vamos, vamos al banco, vamos Su madre, rompió el vidrio No, no, no Fabricio, no te asomes, no te asomes No, no, no Ya, marico, además de silencio, por favor Tengo, eh, tengo uno que lo puedo ver con el radar en el edificio al lado En el techo, probablemente Fabricio Fabricio, no te asomes que de aquí te pueden ver Carlos, te vas a quedar abajo o arriba Agachadito no nos ven Aquí abajo, aquí abajo estoy bien Yo estoy arriba en el techo con Fabricio Agachadito Fabricio, cubre las escaleras estas que están aquí a la derecha y yo cubro la puerta de atrás Agachadito, agachadito, agachadito Agachadito, agachadito Escuché gente afuera, uno por lo menos ¿Alguno de ustedes habló? No No Un personaje habló, está afuera Como por aquí lo estoy escuchando Quedan cuatro Moving Escuché esos tiros, no? Si Quedan dos equipos Epa, epa, epa Intento tumbar a los LHC Está afuera, eh, lanzaron un cluster Cuidado Aquí no Si, si a ustedes, cuidado Tumbe a uno 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 Aquí afuera Aquí afuera Carlos, creo que... Ahí subió, subió Aquí Tuy con ese Bien Levántalo, levántalo Ganamos, ganamos Siiii Malteto Que fue lo que pasó, marico Nos subieron tres Nos subieron tres Los dos elementos se lanzaron a nosotros Y el que estaba afuera subió por las escaleras Para eso tu muebles Y yo maté a los otros Bueno, yo maté a uno abajo Estaba... Estaba abajo dos tantos Magnitud de Cheesecake Los dos Tres 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 Son Este Tres